El acompañamiento a todos los sectores productivos de la provincia de Santa Fe. Es una valoración hacia el esfuerzo de los empresarios, hacia el esfuerzo de los trabajadores y al compromiso del gobernador de la provincia de realmente contener a todo el abanico productivo, a toda la diversidad productiva de la provincia y en esto es cuidar a una y cada una de ellas. Por lo tanto hoy, junto con Alejandro, nuestro secretario de Turismo, la buena noticia es esta, es la noticia a la valoración del esfuerzo y fundamentalmente es posible en la prolijidad de las finanzas, en la prolijidad que desde el Ministerio de Economía nos posibilita este tipo de inversiones. Son inversiones porque cuidar a una empresa es una inversión y eso lo llevamos adelante con todos los sectores. Por lo tanto, Alejandro va a dar un detalle de este programa, pero lo que sí quiero dejar en claro es lo siguiente, que hemos acompañado hasta el día de la fecha a todos, a aquellos que no pudieron trabajar, a aquellos que tuvieron dificultades fundamentalmente que tiene que ver con las cuestiones sociales. No se dejó nunca y se llevan invertidos más de 1.200 millones de pesos de aportes directos no retornables. Además de lo de Banco de Nación, que es un crédito realmente que no tiene precedentes y que apoya todo el arco productivo, además de las asociaciones para el desarrollo en todo el territorio de la provincia, las mutuales, todo lo que tiene que ver con la producción, campo, industria, comercio y servicios, realmente de algún modo se conjuga en estas líneas de trabajo. Bueno, en principio siguiendo la línea de razonamiento del Ministro, lo que bien decía Daniel, o sea, tener una provincia ordenada nos permite ir atacando los problemas fundamentales. En este caso, el sector sin lugar a dudas más comprometido por la crisis de la pandemia a nivel global y en la provincia de Santa Fe no puede escapar es el turismo. Dentro del turismo nosotros hemos tenido asistencia, diálogo permanente con todos y cada uno de los sectores involucrados. El sector hotelero, por los capitales que invierte, por la cantidad de mano de obra de más de 2.000 empleados que tiene en toda la provincia de Santa Fe, porque también hemos evaluado al cierre del año 2020 que no había una gran retracción de empleados porque habían asumido con responsabilidad social los empresarios el mantenimiento de esos puestos de trabajo a pesar de estar 9 meses cerrados el año pasado. van a ser cerca de 170 millones de pesos a lo largo de estos 6 meses y de nuevo es la comunión de intereses entre los trabajadores y los empresarios y un Estado presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!